hola qué tal buenas tardes hoy vamos a hacer un jabón líquido para nuestra ropa de color o blanca también pero que no esté muy sucia con productos hechos para walmart ya sea comprados en aurrera o comprados en walmart pero son productos hechos para walmart recordamos que walmart y aurrera es lo mismo vienen siendo como hermanitas primitos ahí entonces es la misma cadena y son los mismos productos y vamos a preparar 5 litros de jabón muy bueno para nuestra ropa quédense conmigo bienvenidas bueno como ya saben vamos a poner el agua caliente va a ser litro y medio de agua bien caliente y vamos a poner 100 gramos rallados de jabón para la bandería de la marca aurrera es de 350 gramos la barra entonces ahí le calculan partir a la mitad a la mitad y un poquito más o si tiene una vasculita lo puede empezar y aquí vamos a dejar que se disuelva solito nuestro jabón regresamos en unos minutos aquí ya tenemos disuelto nuestro jabón recuerden que fue el jabón de la bandería pero este es rosa este es blanco de la marca aurrera es producto creado para walmart y walmart y aurrera vienen siendo lo mismo vamos a acomodarlas mejor aquí aquí se ven mejor mis preciosas miren ya está disuelto vamos a proceder a agregarle el jabón en polvo igual es una marca hecha para ordenar es el great value o great value la verdad no sé cómo se pronuncia dice que es biodegradable que para ropa blanca y de color pero a mí en realidad no me gustó como me dejó mi ropa blanca y lo vamos a preparar así para que se potencialice un poquito más con el jabón de pasta le vamos a estar poniendo 4 tazas 3 y 4 recuerden distribuimos el jabón de pasta en litro y medio de agua sería la cuarta taza y que procede pues vamos a revolver yo lo compré para probarlo y no me gustó sinceramente no fue muy de mi agrado como me limpio mi ropa el puro jabón hizo mucha espuma muy difícil para enjuagar pero ya disolviéndolo así y usándolo con las medidas que usamos para nuestra lavadora normalmente pues ya con eso estuve viendo que contenía el jabón y contiene pues sulfato de sodio do de silbencer sulfato de sodio o sea sal abrillantador óptico ese se supone que es para la ropa blanca pero en lo personal no me gustó como me dejó mi ropa blanca por eso lo estamos preparando de esta manera para que nos quede mejor fragancia fragancia betonitas de colores las betonitas de colores son los puntitos de colores que vienen aquí en los jabones carbonato de sodio o sea bicarbonato carbonato es lo mismo al menos lo poco que yo he preguntado e investigado viene siendo lo mismo silicato de sodio silicato de sodio que pues viene a ser sal sal en diferentes formas y enzimas es lo que contiene este jabón pero pues no así solito no es muy bueno vamos a coordinarlo junto con el jabón líquido de la marca bodega obrera que les digo es lo mismo y el de pasta para que nos funcione mejor si ya lo compraste y no sabes qué hacer con él pues esta es una muy buena opción para que lo prepares ya que esté completamente disuelto le vamos a agregar medio litro de agua más y le vamos a ir acompletando dos litros de agua no le vamos a poner ni sal y bicarbonato porque pues ya lo trae el jabón vamos a ver si no se nos corta la mezcla porque trae demasiada sal y bicarbonato entonces así llevamos dos litros en este momento le vamos a agregar un litro más yo estoy agregando con la medida así de este que es un trastecito que desocupamos de nieve puede ser de este, puede ser de crema el que quieras pero para que todas tengamos la misma medida llevamos tres litros de agua y vamos a incorporar perfectamente a este punto te vas a dar cuenta que tu mezcla ya va a estar espesando va a estar espesando entonces te lo recomiendo para tu ropa blanca así pero que no esté muy sucia muy manchada para tu ropa de color cualquiera menos ropa negra para la ropa negra definitivamente vamos a estar utilizando el jabón que preparamos hay varias preparaciones en el canal les voy a subir otra preparación muy fácil para ropa negra pero para la ropa de mezclilla sí, sí te sirve y te la va a desmanchar así como lo estamos haciendo entonces llevamos tres litros de agua le vamos a agregar un litro más de agua vamos a sacar aproximadamente seis litros de mezcla por el jabón líquido que le vamos a poner le agregamos el otro litro de agua, serían cuatro y vamos a revolver perfectamente bien recuerden mis amigas que hay que revolver bien nuestras mezclas yo solamente te vengo a dejar opciones para que no te deshagas del jabón para que lo utilices, para no que lo compraste, para tu ropa y te sirva mejor tenemos ya aquí cuatro litros de agua el jabón en pal... el jabón en polvo el jabón en pasta y vamos a agregarle el jabón líquido este es el de la marca Aurera le vamos a agregar medio litro que vienen siendo dos tacitas medidoras o lo puedes medir en... un poquito más porque no lo llenamos bien miren ocupamos la mitad aquí se puede ver la mitad de la botella de al litro o sea que este jabón nos sirve para otra preparación y pues sí, este jabón líquido de la marca Aurera sí me gustó pero con la ropa de trabajo de mis hombres no definitivamente ahí sí ya no concordamos no me la desmanchó y pues eso de estar tallando no, mis amigas no definitivamente no miren al combinar los colores quedó un color lilita muy bonito ya vieron y empieza a espesar le echamos les pido una disculpa se le acabó la pila al teléfono con el que estaba grabando pero aquí tenemos este otro como les decía hay que ponerle el otro litro de agua para que completemos 5 y serían 5 litros y medio y le vamos a poner el otro medio litro ya nada más nos resta el integrar muy bien los ingredientes dejar que pasen unas horas para que nuestra mezcla repose y ver con qué espesor queda queda muy concentrado, muy bueno y les va a limpiar muy bien miren así es como va quedando pero va a espesar un poquito más así es de que las veo en un rato para que veamos como nos quedó bueno mis amigas miren así es como nos va a quedar esto es la espuma pero yo no se la quito porque pues es jabón es jaboncito miren así es como nos va a quedar nuestro jabón ya pasaron varias horas y esta es la consistencia una consistencia cremosa muy bonita miren ya saben una medida de las que vienen en su jabón líquido o una taza según sea y les va a quedar su ropa muy bien muy limpia y pues el aroma está agradable muchas gracias por haber estado aquí mis amigas un placer estar con ustedes que Dios me las bendiga y las cuide en su camino nos vemos hasta la próxima muchísima chau 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 Gracias.